Seguimos en esta tercera hora camino de la tertulia con Luis Herrero, con Paco Rosel, muchísimas cosas que comentar, pero lo primero el tiempo, el tiempo está como ayer, muchas tormentas, alerta amarilla por tormentas fuertes, esos rayos, esos truenos a primera hora de la tarde, tan típicos ya de la época de calor, en el norte de la península, en el resto cielos rasos despejados y temperaturas altas, en Madrid 34 de máxima, la máxima nacional muy repartida, esto parece el gordo en Lérida, Badajoz, Gerona, Lérida, Jaén, Toledo y Zaragoza, 36 grados y la mínima, Burgos, bueno una mínima, 13 grados. Bueno, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz, uy lo que he hecho, uy lo que he hecho. Una casa de otro con novio. Bueno, estas cosas pasan. Ayer tuvo lugar uno de esos episodios de Cateto, Cateto a favor, en la República de los Tontos le decían que era bienvenido Mr. Marshall, no, no, bienvenido Mr. Dummy, Mr. Tonti, tonto hasta almorzar y después todo el día. Pero vamos a ver, o sea, ¿cómo se puede hacer una rueda de prensa en la que un señor va hablándole a un señor que mira al frente, que es la momia Biden, que es momia, que no tengo nada a favor ni contra las momias, si uno es momia, es momia, bastante es que puede andar, claro, se ve que anda como el caballo viejo con su pasito apurado, va con su pasito mirando al frente. En ningún momento Biden mira ni sabe quién tiene al lado. Allá hay un señor grande que gesticula. Se para, a ver si así se para la momia, la momia que se va a parar, la momia está en otro mundo, la momia va a sus asuntos, Osiris y esas cosas lo que tenga que tratar en el más allá, en el más acá. Ahora me aparezco a este, ahora la maldición de Franco Camón, la aplico a este merluzo, ni mira. O sea, ni siquiera ojea. No, no, es que no mira. No sabe si es un camarero, si es alguien que quiere un autógrafo. La momia va por su pasillo. Y el otro va, gesticula, se para, la momia no se para, entonces corre y ya, y ya han llegado, porque son 29 segundos con los metrados. Y en 29 segundos dice el tonto maligno que tenemos en la presidencia del gobierno, que han tratado, bueno, han tratado de tal cantidad de cosas que en seis o siete horas no las abordarían más que superficialmente. Pero en realidad hay un momento en que se le escapa, bueno, sobre todo yo, no, sobre todo no, solo tú. Tú vas al lado de un tío que no te mira, que no ha querido ni llamarte por teléfono, porque tú eres un traidor, lo mismo que Zapatero. Y hoy se recuerda, recuerda a Rafa la Torre lo de Kosovo, recordemos a Afganistán. Cuando llega Zapatero, que no se levantó al paso de la bandera americana en el desfile de Madrid. Esas cosas los americanos que creen en su patria, en su nación, no las olvidan. Pero es que luego había un señor llamado Biden, fama de mano larga, como siempre. En fin, no voy a decir lo que se me pasa por la cabeza que hubiera necesitado Sánchez. Pero la verdad es que Biden era presidente de su comité de asuntos exteriores de Estados Unidos y le tocó lidiar con la traición de España, entonces en manos de Zapatero. Cuando España rompió todas las alianzas, no solo con Estados Unidos, con todos los países occidentales. Cuando Zapatero lo sustituyó por la alianza de civilizaciones con Turquía. Y los españoles, algunos llorando, se fueron del campo de batalla. Hubo un cabreo moruno porque estaban, se quedaron solo los polacos en la zona más difícil que estaba defendiendo. Tiraron plumas de gallina a los españoles cuando desfilaban para irse. Españoles cabreaos, indignaos. Pero claro, Estados Unidos tomó nota. ¿Y quién tomaba nota? El tal Biden. Joseph, Joe Biden. Pero este es un progre. No, este es un jeta, este es un imbécil siniestro. Pero es un americano. Y los americanos tienen los intereses norteamericanos. Para una gran potencia, lo fundamental es qué aliados son fiables y cuáles no son fiables. El aliado menos fiable en los últimos 15 años que ha tenido Estados Unidos es España, que traicionó todos sus compromisos. Es más, que se pasó al enemigo. Pero ¿qué política sigue hoy el gobierno de este sujeto golpista, de Sánchez, del que va dándole conversación a la momia? La de Zapatero, corregida y aumentada. ¿Qué es España? España es un país socio de Venezuela, de Delphi. España ha acogido en barajas a la número dos de la lista de los más buscados por los Estados Unidos de América. España, ayer en el Senado, votó en contra de un disidente cubano. Votó a favor de la dictadura cubana. España se ha convertido, de hecho, Borrell ha sido condenado por favorecer a Cuba desde el puesto que ocupa en el gobierno de la Unión Europea. España es simplemente un aliado del narco. Para América, España es un aliado del narco del Caribe. Amigo, además, de los Kirchner, de los nicaragüenses de Daniel Ortega, en fin, del Perú, si finalmente se consuma el robo de las elecciones peruanas, etcétera. Es decir, España no solamente ya no es un país europeo, es mucho menos fiable que Marruecos. Entonces, hombre, menos, mucho menos fiable que Marruecos. Marruecos en los últimos 40 años ha sido fiel siempre a Estados Unidos. Tan fiel que con Trump ha reconocido a Israel. Para un país musulmán, reconocer a Israel es jugársela de verdad. Y lo ha hecho. ¿Qué ha hecho España? España acoger a Delsi, proteger a Cuba, amar a los Kirchner, que son una banda de la peor gentuza del mundo. España tiene a los comunistas en el gobierno, no en el poder, en el gobierno. España tiene un gobierno social comunista. Es el único país de Europa y de Occidente que tiene comunistas en el gobierno. Ya más que comunistas. O sea, escoria venezolana. Entonces, ¿qué pasó ayer? Pues lo que tenía que pasar, que Biden ni miró. No sé si a lo mejor supo quién era, o a lo mejor ni siquiera. Pero lo fundamental, no le ha llamado. Biden, cuando tomó posesión, lo hemos contado aquí, ha llamado que se sepa a más de 70 presidentes de todo el mundo, de países. Hola. Hi, I'm Joe Biden. Oh, Mr. President. Oh, yeah, yeah. You are Guatemala. Guatemala. No, Nicaragua. Ah, Nicaragua, Guatemala. Wow, wow, it's the same. Ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Well, I'm here. Oh, clock. Me ha llamado el presidente de los Estados Unidos a mí. A mí. De cateto, de idiota, de memo. Un país vale la política exterior, lo que vale en su política interior y lo que considera él que vale. Un tío que quiere cargarse España para seguir dos años en la Moncloa, ¿cuánto vale? No vale nada. ¿Cuánto vale ese país? Menos. Esta es la realidad. Pero luego ya llega el lado ridículo, que da una rueda de prensa en la que dice que en 29 segundos, que están contados, 29 segundos, trataron de una más cantidad de cosas que las Naciones Unidas en los últimos cinco años. Por supuesto con el mismo resultado. El gobierno de España y Pedro Sánchez vuelven a quedar en ridículo al tratar de convertir una conversación de pasillo de tan solo 29 segundos en una reunión formal de jefes de gobierno. El presidente de España, sin embargo, daba cuenta de una fructífera reunión. Ayuso y Almeida coinciden a la hora de calificar la escena. Decirle que me dice yo no tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de Estados Unidos, pero le puedo garantizar que ha sido un poco más de esos segundos que usted hace referencia. Hemos tenido precisamente una breve conversación y posteriormente un breve paseo, porque así nos lo estaban pidiendo los servicios de la OTAN para pasar a la sala de reuniones. Ya he hablado más tiempo del que ha durado la cumbre bilateral a pie de Sánchez con el presidente de los Estados Unidos, conocida a partir de hoy como la cumbre de los 26 pasos. Es un drama la irrelevancia de Pedro Sánchez y, por tanto, el gobierno de España en el ámbito internacional, que uno de los que debería ser los principales aliados en el mundo de Estados Unidos, España, le concedan 24 segundos después de seis meses en un pasillo. A mí me parece que al margen de las chandas que podamos hacer, lo que revela desde luego es que como país no tenemos la influencia que deberíamos tener. Bueno, dice, nos han perdido los servicios de la OTAN, que fuéramos, qué servicios de la OTAN. A ver si es que fue al servicio. O sea, la momia fue al servicio, pero la momia está relativamente viva y, no sé, a lo mejor si no hace pis, pues tendrá que ponerse la venda bien. Y entonces, aprovechando cuando salía del servicio, pues entonces este se pegó. Pero si no hay más que ver, es que el otro mira hacia adelante, Biden, en ningún momento lo mira a él, a lo mejor ni lo escucha. Va pum, 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 con su pasito apurado, pum, 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 que ni lo ve. 29 segundos, dice. No sé si son los segundos. 29, contados. 28 pasos, 29 segundos. ¿Te puede ser más ridículo, más cateto, más mentiroso, más embustero? Pues supongo que se puede, pero la verdad es que no sé cómo. Tiene precedentes. El gran traidor, creador de este sistema antinacional, antiespañol, anticonstitucional, que fue Zapatero, después de afrentar a América, de romper las relaciones, de hacer desertar a nuestras tropas, etc. Luego quería a toda costa una foto con Obama. Y entonces se presenta un día con Carlos Herrera y Pedro Jota, se presenta en un desayuno de oración. Él, que es de los de Arderés como en el 36, enemigo de la cristiandad de Occidente. O sea, un majadero siniestro como el Zapatero. Embajador político del narcorregimen genocida venezolano. No lo olvidemos. Repito, embajador del régimen narcogenocida venezolano. Bueno, pues al final, a base de insistir y de mandar jamones y cobrar y sobornar y lobbies, consiguió una foto en la Casa Blanca y se presentó con las dos niñas. No voy a calificar el hecho estético. Ahí está. Zapatero, hijas, Casa Blanca. Y ahí quedó esa foto. Podría, podría calificarlo, pero no hace falta. Si no la han visto, mírenla. Después de lo cual, nunca más hemos vuelto a la Casa Blanca. Esto es como el Hotel de Resplandor, que se quedó sin huéspedes. En fin. Vamos ahora con otra cosa que esto... Si aquello es bienvenido, Mr. Marsal, esto parece la cena de los idiotas. O sea, Tiago García Egea tiene un don para avivar la inseguridad, al parecer patológica, que tiene Pablo Casado. El Pablo Casado, segundo año. Porque Pablo Casado, primer año, no le preocupaba tener la gente más brillante. Nombra a Cayetana portavoce parlamentario, pone a Ayuso y Almeida. Y es verdad que porque no quiso nadie ir a morir a Madrid. Porque uno, la alcaldía tuvo seis candidatos y para la comunidad cinco. O sea, que puso, porque no había nadie, pues si vamos a perder, que pierdan estos. Ahora, no los puse yo, como que los pusiste tú. Tú quisiste poner a seis en uno, cinco antes y al otro cuatro antes de Ayuso, a ver si va a resultar, que es que te sacrificaste por tus amigos. Pero bueno, es igual. Lo fundamental. Hoy y ahora lo debatiremos en la tertulia. Aquí va a resultar al final, pero la culpa la tiene Génova, como de casi todo. Por los celos patológicos que tiene Casado avivados por lo que pasó este domingo. Que la gente ovacionaba a Ayuso y silbaba Casado. Pero hombre, pero si te han visto apuñalarla continuamente. Pero si es que hoy estás otra vez en lo mismo. ¿Qué quieres? Que te quieran. Lo de Ayuso son fenómenos que no son racionales. De pronto la gente se queda prendada de alguien. Y compra sus discos y lo bota. Y vale mucho o poco. Hombre, algo valdrá. Pero en todo caso, son fenómenos que se producen espontáneos. En este caso, trabajados. Porque han sido dos años contra todo y contra todos. Y además gobernando bien. Y plantándole cara a todo el mundo. Y eso la gente lo ha premiado. Pero te recuerdo, te recuerdo, Teodoro, para que se lo digas a Pablo, que vosotros en el mes de septiembre ya dabais por liquidada a Ayuso. Que no iba a poder. Que no iba a poder. Que además hay que ver. Ya sabéis cómo es Isabel. Ya empezaba lo mismo. La propaganda de la izquierda. Ida loca, zumbada, no sabe lo que hace. A quién se le ocurre. Ahora abrir las escuelas. Va a haber contagios. Bueno, las decisiones que tomó, que todas se han decidido, se han demostrado acertadas. Y claro, pues la gente está prendada. Y luego además les cae bien. ¿Por qué? Porque Ayuso no va de nada. No hace siete citas de Ortega y Gasset cada cinco minutos. Es peor oradora que Casado. Sí, pero tú te acuerdas de lo que ha dicho Ayuso y nadie recuerda qué dijo Casado en los últimos siete o diez discursos. Excepto una vez que citó a Ortega y lo citó mal. De eso me acuerdo yo que he leído a Ortega por mis pecados. Que al citar a Ortega hay que tener valor. Encima la España invertebrada, que es una porquería de lío. Pero lo fundamental, ¿qué ha dicho Ayuso? Ayuso ha puesto, y por eso también en eso Ayuso ha conectado con una inquietud general. El rey va, si firman los indultos, ¿se está firmando algo ilegal? Los indultos, según el Supremo, son ilegales. ¿Que por encima de la ley el gobierno lo puede hacer? Sí. Pero ahí se plantea un conflicto moral y político institucional. Y es verdad que se lo van a pasar a lo mejor la semana que viene a firmar al rey. El rey, pues dentro del mandato constitucional, pues lo firmará. Lo cual no quiere decir que la corona no salga tocada porque ha firmado algo ilegal. Especialmente hiriente para él, que fue el que plantó cara porque el partido del que era subsecretario de comunicación, Pablo Casado, el partido de Mariano Rajoy, no hizo nada contra el golpe de Estado. No hizo tampoco nada el zascandil este al lado de la momia. Rivera se hizo fotos, el que tuvo que salir en televisión el día 3 porque Mariano era incapaz de plantar cara a nada, fue el rey. Y cuando salió el rey, ¿se ajustaba a sus funciones constitucionales? No. No. El rey salió porque era una emergencia nacional. Porque estaba fallando el gobierno y, por supuesto, la oposición no puede hacer de gobierno. Bueno, pero cuando se dice, los golpistas dicen, es que el rey no se atuvo a su misión constitucional. Es verdad. Pero es que es el rey de España. Tiene que defender España. Y por eso a los españoles les duele que el rey firme algo que es ilegal, antiespañol, antidemocrático y quiere destruir nuestro país. Es normal. Es que eso es lo lógico. Y meter al rey en un compromiso, vamos a ver, en el compromiso lo mete Sánchez. Pero ¿qué pasa? Que si no lo dice Ayuso, la gente no se va a quedar mosqueada, indignada y dolida por ver al rey firmar esa basura. Repito, ilegal. Además de inmoral y abyecta. Pues claro, pues naturalmente. Pero viene Teodoro con su capacidad casi limitada, olímpica, de meter la pata. Y entonces, como odian por celos, por puros celos. Ayuso, porque la gente quiere Ayuso y no quiere a Pablo y a Teodoro no lo quieren ya ni en Murcia. Pues son celos, pero celos de niños. Repito, Casado, primera época, no tenía ningún problema con poner a Galletán en el barrio de Toledo. Casado, segunda época, pone a Cuca Gamarra, que es como si pongo yo a esto que está desconectado. He visto en la convención que anunciaron ayer. Dice, se va a tratar el feminismo amazónico de Cayetán Álvarez de Toledo y el más clásico de Cuca Gamarra y... ¿cómo se llama esta señora que fue ministra? De Ana Pastor. Ana Pastor. Ana Pastor, doña Urraca. O sea, Cuca Gamarra, la nada. El feminismo amazónico fue una broma de Cayetán Álvarez de Toledo. Pero claro, entre el Amazonas y esto elegirán el Guadiana. Que es que son feministas, depende. Van al orgullo, van también al 8 de marzo. ¿Al infectódromo acudió Cuca? Pudo con el virus. Se le ve robusta, fuerte. No es Carmen Calvo, que ya estaba mal y se ha quedado para allá. Pero, 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 ¿de qué vais? ¿Pero de qué vais? Pero si sois algo gracias al poder regional que tiene Feijón en Galicia, Ayuso en Madrid y Bonilla Moreno, Juanma en Andalucía, eso es lo que es el PP. No sois nada. Y después de la convención, menos. Teodoro García Egea y Pablo Casado aprovecharon la presentación de la convención de los populares el próximo mes de octubre para dejar claro quién es el único responsable de los indultos y calificar de impecable la labor ejercida por el rey. Estos comentarios se consideraron una rectificación a Díaz Ayuso, que ya por la tarde volvía a explicar lo que quiso decir con sus palabras. Escuchamos a García Egea, Casado y Ayuso. Vale, gracias. Hay mal estar en cielo, va por las palabras de Ayuso. Hay una expectación importante porque hoy presentamos la convención nacional, que va a ser un punto de inflexión. ¿Cómo han explicado esas palabras? Nada permite conectar esos indultos con el menor rastro de servicio al interés general y su responsabilidad corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su gobierno, como establece nuestro sistema político, una monarquía parlamentaria ejercida de forma impecable por su majestad el rey Felipe VI como jefe del Estado. El rey fue la voz y fue la esperanza de todos los españoles el 3 de octubre. Y me duele, esto es una opinión personal, me duele profundamente el compromiso al que le van a someter. Por supuesto que él no es cómplice de nada. Toda la culpa que conste recae en el presidente del gobierno, quien está deteriorando gravemente todas las instituciones del Estado en su propio beneficio. Él no es culpable, pero lo hacen cómplice. Estaba bien elegido. Porque es un delito. Esos indultos son delictivos. El informe del Supremo, los 21 folios de Marchena, no dejan lugar a dudas. Y además son delitos que se cometen para apuntalar un gobierno, socios de gobierno de delincuentes indeseables. Es que además lo explica, no hacía falta, pero por si acaso lo explica. Dice, se ha convertido en una instancia superior, por encima del Supremo, como si fuera un tribunal superior, para favorecer la estabilidad del gobierno. Es decir, prevaricación, sobreprevaricación y sobreprevaricación. ¿Que lo firme el rey? Bien. ¿Pero de ahí a aplaudir? Su majestad, dice tal, y luego dice el Estado. ¿Qué he casado cuando...? ¿Qué pasa? ¿Que eso no lo sabe Ayuso? ¿No lo sabe Ayuso? ¿Es que alguna vez Ayuso o Almeida se han mostrado republicanos? Te voy a decir una cosa que a lo mejor no lo sabes, Pablo. Si se hubieran mostrado alguna vez un poco republicanos, les tendrían más respeto en la zarzuela. Porque como decía un clásico, es verdad que los reyes no tienen amigos y son ingratos. Pero yo creo que los Borbones se exageran. Y eso que tenemos el rey, afortunadamente menos Borbón de los últimos siglos. Pero exageran. Y ahí están los premios Princesa de Asturias para demostrarlo. Y la política de medios para demostrarlo. Y a quién visitan y a quién no visitan. Y a dónde van y a dónde no van. O sea, vamos a ver. Siempre escorados a la izquierda. ¿Y cómo lo paga la izquierda? Con patadas en el bajo vientre. Hagan una tarea simplemente de videoteca. Vayan a las reuniones donde están la reina, Ayuso y Pablo Iglesias. Y a ver con quién está más tiempo. Minutén. Es como lo de Minutén. ¿Esto quiere decir que la corona no sirve? No. Significa que la corona, como de costumbre, pues se equivoca. Se equivoca. El rey estuvo extraordinario. Mantiene una línea y tal. Pero la política de comunicación, la política cultural, los premios Princesa de Asturias son de vergüenza ajena y propia. A esa payasa que come cebollas para llorar, no se le puede dar un premio Princesa de Asturias, hombre. O sea, España no es el memo antes moma. El premio era una imbécil porque es moda. Porque se lleva. La moda la llevará la Leticia, que le queda muy bien. Bueno, le queda tan bien, que está tan flaca como de costumbre, que ayer el meme más repetido era una foto con Carmen Calvo. Parece Leticia, que está de burna, estupenda, fantástica y tal. Un brazo de mujer imponente, flaca, pero imponente. Con esa majestad que ha ido cogiendo. Pues como presentaba el telediario. Estaba guapísima. Y al lado, Carmen Calvo. Carmen Calvo se ha hecho alguien, alguien, una enemiga seguramente, Montero, que siempre son enemigas desde Sevilla. Le recomendó un traje blanco a modo de kimono con pantalones. O sea, como si fuera a hacer una competición de judo. Claro, ella no es muy alta. La Leticia, que es corriente, pero lleva unos taconazos siempre. Se te va al 1,70 y muchos. Y la otra, pues es como yo. Y como yo, con tacones. Pero además, si yo me pongo un mono de judo, con los pantalones anchos de dos tallas más, pues claro, si me pongo al lado del rey, dirá, hombre, pues se pone al lado de Leticia. Y lo del judo no sería grave si no tuviera unas manchas negras que han hecho que el meme que más corría ayer dice, mira, Leticia ha adoptado un dálmata. Porque hay que ver, hay que ver. O sea, pues tenemos unos reyes muy guapos, muy elegantes, simpáticos, encantadores. La política de la zarzuela es manifiestamente mejorable en materia cultural, en materia mediática, el desprecio habitual hacia la derecha, típico. Bueno, llega lo de su padre, que era pura corrupción, pero en fin. Pero aquí, en lo fundamental, en lo que estamos, ante un golpe de Estado permanente, es normal que la gente le preocupe que el rey firme indultos ilegales. Y si no le preocupa, es que a la gente no le preocupa España. Esto es lo que podría haber explicado Casado si tuviera un poquito de coro, que lo está perdiendo por completo. Y si no tuviera celos de Ayuso, no tengas celos de Ayuso. De tener celos de alguien, ten los de Almeida. En fin, vamos a dejarlo aquí. Con plus, vamos a mandar la casa del dálmata, o sea, de Carmen Calvo, tenemos que mandar con plus. ¿A la de Cabra o a la de Madrid? Yo creo que a la de Madrid. A la de Cabra, bueno, ayer decía, no es un dálmata, es una vaca. Porque es verdad que también tiene las manchas esas. La de Milka, pero en versión morena, ¿no? Exacto, pero menos dulce. Bueno, pues para allí que le mandamos un purificador de aire, el más potente del mercado, capaz de limpiar ambiente y superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados, y nos va a eliminar el 99,97% de partículas nocivas. Podemos financiarlo sin intereses, por menos de lo que nos cuesta un café al día, y además viene avalado por el Grupo Planeta. Dos formas de conseguirlo. Llamando al 91 080 6368, 91 080 6368, o si lo prefieren, muy sencillo y muy cómodo, yoquiero1.com. Teléfono para dejar sus mensajes, porque anda que después del encuentro, el largo encuentro planetario de 29 segundos... Oye, es casi una conexión orbital, ¿verdad? Se cruzan dos planetas y ese es el encuentro. Sí, es como el cometa Halley. Sí. Sí, porque pasa cada muchos años y encima es muy breve. O sea que... Dirá él, efectivamente, dejo un rastro de luz a mi paso. Soy un astro. Exacto, exacto. Bueno, pues pueden dejar sus notas de audio sobre este encuentro planetario que vivimos ayer en el 648 91 92 60. Repetimos notas de audio sobre el encuentro de Biden. Y el minutante, el camarero, el waiter. Bueno, sobre otros temas también puede opinar. A lo mejor... Le he estado dando vueltas, porque yo digo que es lo de la tesis, que le contó su tesis y como no la ha hecho él ni la ha leído, pues claro, no pudieron hablar de nada. Pero hay otra posibilidad. Y es que le dijera... Mr. Prestig, Mr. Prestig, Mr. Prestig... Where are you? La momia iba andando, en ningún momento lo mira. Where are you? Hey, I'm Pedro Sánchez. I'm the president of Rotterman, Mr. Prestig. Where are you? Y... 29 segundos ya han pasado. Si es que pasan en un momento. Bueno, pues 6, 4, 8, 91, 92, 60. ¿Qué se puede hacer en 29 segundos? Pues que nos lo cuenten. Sí, no es lo que están pensando. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio... No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Suscríbete al canal!